¿Cuántos recuerdos, señores? ¿Cuántos recuerdos imparables? Porque somos los mejores, somos los únicos auténticos y no hay que saber los cuales, los cuales en Perú, van a ir con su mundo. ¿Cómo se ve? ¿Promo de la norma? ¿Promo de la escenario? Por favor. ¿Cómo se ve? ¡Vamos, vamos, vamos! Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Por más que te amo, me abandonas, por más que te quiero, yo me dejas. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Por más que te amo, me abandonas, por más que te quiero, yo me dejas. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Por más que te amo, me abandonas, por más que te quiero, yo me dejas. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Llorando solito me quedan dos, cuando tú te vistes con el otro. Salud mi amigo